Bueno, muy bien, se me metieron dentro jueves, se me metieron lunes 5 y dentro de 13 días muy bien y se me metieron otra vez la misma persona que me hizo el otro robo porque fue con la copia de las llaves que me le sacó la copia. Yo lo había dejado así porque todavía ni tiempo no se me había dejado de cambiar los llavines y ahí yo pagué el precio de que la misma persona volvió a hacerme el mismo robo otra vez. ¿El primero cuánto fue? 130 mil. 130 mil. Ahora me llevó de un valor casi de 200 mil pesos.